Programa Caliente Ayuda presenta Se sumarán localidades de Uruapan a prevención de incendios forestales Para proyectos productivos impulsados por mujeres habrá 350 millones de pesos Reinician recorridos de convoyes de la salud en Michoacán Y auguran severa temporada de estiaje en Tierra Caliente Hora exacta de la información y estamos en Radio Telenoticias, bienvenidos ¿Qué tal? Muy buenos días, es martes, es martes 21 de enero Y nosotros ya estamos listos con toda la información que se ha registrado en Morelia, Michoacán, México Y por supuesto el mundo, hoy es el día 21 del año, ya nada más nos faltan 345 y terminamos el 2020 Felicidades, Severiano, Dositelo, Vérulo e Irene Hoy es su santo, además un día como hoy Pero de 1765 nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santana También un día como hoy, pero de 1910 Es aprobada en el Congreso de la Unión la Convención de Ginebra Y con ello se crea de manera formal en México la Benemérita Cruz Roja Todo esto enmarca nuestro segundo día de la semana Y antes de entrar de lleno con las noticias Les recuerdo que estamos en redes sociales En Facebook nos encuentra como Grupo Radio Tele En Twitter estamos como arroba Grupo Radio Tele Y en estos momentos estamos transmitiendo en vivo A través de nuestra plataforma 3 veces W Radio Tele punto TV Ahí tiene usted, son los canales que tenemos para interactuar Junto con nuestras líneas telefónicas Que ya se encuentran listas Para recibir cualquier duda, aclaración, comentario Lo que usted desee Ahí las tiene Saludo también con gusto a quienes en estos momentos Nos escuchan a través de nuestras diferentes estaciones En Centro Radio En Morelia, Pátz, Coro, Uruapan y también en Zamora Ojalá se puedan quedar con nosotros los siguientes minutos ¿Y qué les parece si ahora sí Entramos de lleno con más noticias ¿Qué les parece si arrancamos con aquello que ha estado circulando De manera reiterada en la web? Iniciamos con un clavado en la red Miren, empezamos con esta Porque sucede que venden en redes A niño Dios vestido de Goco, Jacker y más Joker Leí mal, es Jacker y más Una serie de publicaciones se han hecho virales en Morelos Donde un grupo de venta de Facebook Ofrece niños, así como lo está viendo usted Ahí lo tiene usted Los arregla como personajes Ahí tiene al Joker La oferta comienza en grupos dedicados a la venta de artículos En municipios como Cuernavaca o Jutepec Los precios varían dependiendo del personaje que se desea adquirir Los cuales son de series de caricaturas como Dragon Ball Z Personajes de cómics y el cine como Superman y Joker Con la indumentaria de aquel que interpretaría Joaquin Phoenix En la reciente película con el mismo nombre y hasta de Freddie Mercury Y ahí tiene usted la de Freddie Mercury Boca lista de Queen La lista de precios varía desde los 450 hasta los 600 pesos Y por supuesto esto previo a la celebración de la Candelaria Que ya está a la vueltecita de la esquina Bueno No he leído los comentarios que le hacen Yo creo que no todos son favorables Y mire le comento ahora esta Sucede que con 190 centímetros de cabellera Casi dos metros Un adolescente impone récord Así es Milashni Patel Una joven de 17 años Originaria de la India Conservó su récord como la adolescente Con la cabellera más larga del mundo Con una medida de 190 centímetros La joven que vive en la pequeña ciudad de Modesa En el estado de Gujarat Así es como se pronuncia al este de la India Volvió a obtener en el 2019 su certificado Guinness Mejorando su anterior récord de 170.5 centímetros Establecido en diciembre del 2018 Le creció muchísimo en un año Orgulloso, bueno, su padre considera Que la cabellera morena y seduce de su hija Le ha permitido pasar de ser una curiosidad local A una celebridad internacional Apodada Rampusel por sus amigos y compañeros de escuela Bueno, pues en referencia a la princesa de la larga cabellera De un cuento de los hermanos Grimm Bueno, pues Milashni no ha ido a la peluquería desde hace 11 años Y ahí la tiene usted, por supuesto Si la llevara suelta, le arrastraría Sin lugar a dudas, casi dos metros El largo del pelo Y ahí tiene, por segundo año consecutivo Récord Guinness Y mire, le comento ahora que un músico mexicano Conquista Internet bajo la nieve de Canadá Así es, Armando Armado, mejor dicho Solamente con su tradicional traje de mariachi Un músico de nacionalidad mexicana Se volvió viral en Vancouver, Canadá Según la historia que contó Alex Alegría El mariachi Retratado al consulado general de México En Vancouver Bueno, pues ahí lo tiene Él se encontraba en la grabación de un promocional ataviado con el traje Que conjuga la herencia mexicana con los colores y símbolos de Canadá Donde Alex fundó a los dorados Así es, el productor le pidió que caminara frente a uno de los íconos de Vancouver Este es el reloj de vapor En Goldstone Y ese momento arribó la ya ahora famosa tormenta de nieve en Vancouver Y fue cuando Cameron dio el disparo preciso para capturar la ya famosa fotografía Ahí lo tiene usted El traje de charro Los dorados La hoja de maple Y él caminando bajo la nieve de Vancouver Y mire, usted fue testigo de la cantidad de memes que surgieron después del anuncio del presidente De rifar el avión Bueno, pues después de esto llega la cumbia del avión Luego de que el presidente Andrés Manuel, ya se lo decía yo Dijera que una de las ideas para el avión presidencial era ofrecerlo a través de una rifa Bueno, pues causó que el internet explotara y los memes en redes sociales Se desataran Así literal Sin embargo, la oleada de memes no han sido suficientes para los mexicanos Por lo que ahora, bueno, en YouTube se ha estrenado la cumbia del avión presidencial El usuario y autor de la canción se hace llamar Mr. Cumbia Y bueno, esta nueva melodía se ha hecho tan viral que cuenta hasta el momento Adivine usted con cuántas visualizaciones Bueno, ya son más de 53 mil las que tiene y lleva 31 mil 500 suscriptores Gracias a las estrofas tan pegadizas y llenas de ironía En donde Mr. Cumbia, bueno, pues ha plasmado la situación que se vive con el avión presidencial Que ahora sucede que ya no lo van a rifar porque ya hay un empresario que se interesa en comprarlo Quieren que se acabe la diversión Pero no conocen a los mexicanos Y mire, le comento ahora que muere a los 27 años el hombre más bajito del mundo Así es, se llama Kahendra Tapa Magar El hombre más bajito del mundo capaz de caminar según Guinness Record Y bueno, murió a la edad de 27 años en Nepal Esto lo informó su familia El hombre que medía apenas 67 centímetros falleció por complicaciones de una neumonía En un hospital de Pucara a 200 kilómetros de Kathmandú La capital del país donde vivía con sus padres Fue en el 2010 cuando Magar obtuvo el título que le dio fama mundial Esto tras celebrar su cumpleaños número 18 Cuando fue fotografiado pues portando un certificado no mucho más pequeño que él Gracias a su récord Magar viajó a más de una docena de países Y visitó cadenas de televisión en Europa y también en los Estados Unidos Él ya murió a los 27 años y ahí lo tiene usted Un poquito más de 60 centímetros Era lo que él medía Ahí tiene usted Son los comentarios, videos, memes y demás Que se han hecho virales en las redes sociales durante las últimas horas Con esto llegamos a la información de Morelia y de Michoacán Porque mire, es mucha Inicio informándole que conoce el gobernador Silvano Orioles Avances del kilómetro cero en la ruta Don Vasco Él sigue allá en España Con el objetivo de seguir promocionando los destinos turísticos de Michoacán Ante el mundo El gobernador Silvano Orioles Conejo inició este lunes Una gira en España con motivo de la Feria Internacional de Turismo FITUR Uno de los máximos foros de promoción turística internacional En su primera actividad el mandatario estatal visitó Madrigal de las Altas Torres Cuna de Don Vasco de Quiroga Y donde conoció el avance de las obras del kilómetro cero de la ruta Don Vasco Iniciativa turística conjunta con España Para potenciar el hermanamiento de este lugar y Michoacán Estoy muy contento de estar aquí Quiero destacar la importancia de la figura de Don Vasco de Quiroga Quien se convertiría en el primer obispo de Michoacán Y con ello la figura más emblemática de un hombre sensible Un hombre con un altísimo valor y sentido del humanismo Que transformó muchas codas en Michoacán Destacó Acompañado de la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres Ana Isabel Zurdo Y de Claudia Chávez López Secretaria de Turismo en el Estado Recordó que Vasco de Quiroga fue impulsor de los hospitales Pueblo Y las Huatáperas en zonas indígenas del Estado Y mire ya en temas del Estado Le comento que alista Frente Cívico Social Una mega marcha aquí en Morelia El Frente Cívico Social que aglutina a 20 sindicatos de Michoacán Aprobó realizar este 28 de enero Una mega marcha en la capital michoacana En exigencia de los adeudos Que mantiene el gobierno del Estado En prestaciones contracturales y salarios Este lunes se llevó a cabo una reunión Donde estuvieron presentes los líderes de los gremios educativos Para abordar la problemática principal Relacionada a la falta de estabilidad laboral De los trabajadores Y también del depósito de recursos económicos Que se adeuda desde el año pasado En entrevista el dirigente estatal De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE Víctor Manuel Zavala Hurtado Indicó que la movilización masiva De los sindicatos Se realizará el martes 28 de enero Desde el estadio Venustiano Carranza Hacia Palacio de Gobierno En donde van a exigir al Ejecutivo del Estado Cumplir con su responsabilidad Y cubrir de inmediato Todos los atrasos económicos Y mire le comento que más de 960 instituciones Participaron en el macro simulacro de sismo registrado O llevado a cabo mejor dicho ayer Tanto en Michoacán como en el resto del país Más de 960 instituciones públicas Y 73 municipios de Michoacán Participaron este lunes en el primer macro simulacro del 2020 Que tuvo como hipótesis un sismo de magnitud De 7 grados con epicentro en el Estado de México Y una profundidad de 8 kilómetros En Palacio de Gobierno Participaron 279 trabajadores Con un tiempo de 250 minutos Y dos empleadas que simularon fractura A las 11 de la mañana Los trabajadores estatales Comenzaron a salir de sus centros de trabajo Como parte del llamado de las autoridades a participar En la convocatoria nacional Con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención En este tema vital para la salvaguarda De la integridad de la población Luego de los sismos de 1985 y del 2017 De manera preliminar se informó que participaron Cerca de 225 mil michoacanos Después de la salida de los empleados El subsecretario de Gobierno Armando Hurtado Arevalo Informó que una de las finalidades del macro simulacro Es la capacitación e información A raíz de otros acontecimientos lamentables Que se presentaron en el país Y mire le comento que el hospital general María Cendejas en Tacámbaro Bueno pues también participó en este macro simulacro Con la intención de que las personas sepan Cómo actuar ante un sismo El ayuntamiento a través de la coordinación municipal De protección civil Llevó a cabo un simulacro en el hospital regional María Cendejas Uniéndose al marco simulacro realizado A nivel nacional En punto de las 11 horas sonó la alarma sísmica Por lo tanto pacientes como trabajadores del hospital Procedieron a abandonar el inmueble De manera ordenada Desalojándolo en un tiempo de un minuto con 31 segundos Mismo que de acuerdo a protección civil Se encuentra dentro de los parámetros aceptables Fueron establecidos tres puntos de reunión En la entrada principal En urgencias Y en el estacionamiento Ubicado en la parte posterior del nosocomio Se observaron enfermeras Que ayudaron a los pacientes hospitalizados A desalojar el edificio Lo cual se realizó en total orden Y sin incidentes Participaron un promedio de 200 personas Acumulándose 60 personas En la entrada principal E igual cantidad en urgencias Y un poco más de 70 personas En el estacionamiento Y miren escuelas y oficinas de gobierno En Morelia También se llevó a cabo Este macro simulacro nacional La capital michoacana Se sumó al macro simulacro nacional Con el objetivo de fomentar La cultura de la protección civil En la población En escuelas y oficinas de gobierno Se llevó a cabo el macro simulacro Poco después de las 11 de la mañana Gobierno, sociedad, ámbito productivo Educativo del sector público y privado Participaron en este simulacro El coordinador estatal de protección civil Pedro Carlos Mandujano Vásquez Dijo que se busca fortalecer Las capacidades de reacción De las unidades internas Y sus brigadas Ante una emergencia De carácter telúrico La dirección general De protección civil De la Secretaría de Gobernación A nivel federal Dijo que a partir de la Formulación de hipótesis De identificación De análisis de riesgo Se implementarán medidas De prevención y mitigación En este sentido Indicó Mandujano Vásquez Y dado a que no todas Las entidades federativas Están expuestas a sufrir Los efectos de un sismo El estado de Michoacán Propondría su propia hipótesis De acuerdo con la función Del esquema de riesgos Identificado según Su ubicación geográfica 8.18 de la mañana Es momento de hacer Una pausa comercial Regresamos Hay más noticias